El Acueducto Ganadero Bowen Canalejas de 500 kilómetros que va a hacer que el agua le gane al desierto. También estamos invirtiendo en el mejoramiento de las plantas potabilizadoras en la extensión de la red de cloacas y vamos a hacer realidad el sueño de Portesuelo del Viento. Como ven, somos un gobierno que está del lado del agua, que defiende y cuida el agua para la vida y para el progreso, que busca armonía entre el ambiente y desarrollo para mejorar la vida de los mendocinos. De hecho, también somos el gobierno que está siendo punta con las energías renovables. General Alvear ha estado siempre entre las prioridades de mi gobierno. Quien se informe bien podrá ver que es el departamento donde estamos haciendo la mayor inversión por habitante. Por eso, resulta malintencionado que nos quieran disfrazar a la fuerza de enemigos del agua. ¿No te parece? Hay que hablar claro. Los metemiedos son unos pocos vivos que estafan a los vecinos en su buena fe porque le roban la tranquilidad diciendo monstruosidades sin ningún sustento científico. Son los que gozan con el caos social por pura vanidad política y dividen en vez de unir. Y cuando una sociedad se quiebra, pierde oportunidades. Confío en la sensatez de los vecinos, en la armonía y la reflexión antes que en el disturbio. Todos queremos un ambiente sano y este gobierno es el que más ha hecho en ese sentido y es el que más va a seguir haciendo. Vinimos a hacer bien las cosas y nada nos va a desviar. Estamos a tiempo de seguir trabajando juntos con responsabilidad para que cada día podamos vivir mejor. ¡Gracias!